condiciones de desestabilización, alterar la tranquilidad ciudadana y dañar la paz social en Cuba. Utilizando como pretexto la existencia de un estado fallido, la administración de Joe Biden sumó 60 nuevas sanciones a las 243 medidas implementadas por el presidente Donald Trump. Este recrudecimiento de la política genocida y extraterritorial en el contexto de la pandemia de COVID-19 ratifica los propósitos hegemónicos y de intervención en los asuntos internos del pueblo. A la par, la Casa Blanca aplica con desenfado la agenda de guerra no convencional para intentar generar un estallido social y subvertir el orden constitucional. En sólo 50 días, funcionarios estadounidenses realizaron más de 180 pronunciamientos en apoyo a la marcha ilícita convocada por la plataforma Archipiélago y su líder Junior García Aguilera. Tampoco es casual la articulación de senadores y congresistas anticubanos, centros de poder y reconocidos terroristas con el operador político de turno. El lunes 15 de noviembre, agencias, televisoras y sitios digitales de extrema derecha montaron un reality show que intentaba reeditar los sucesos de mediados de julio. La ficción mediática dirigida a manipular la opinión pública internacional obvió la reanudación del curso escolar 2020-2021 y la reapertura de fronteras al turismo internacional. La ruta crítica de la operación política comunicacional contra Cuba incluyó matrices preconcebidas como desapariciones, detenciones arbitrarias, represión, amenazas, coacción activistas y periodistas sitiados. A ello se sumó el show mediático protagonizado por los contrarrevolucionarios Rosa María Payá, líder del proyecto subversivo Cuba Decide, el influencer Alexander Otaola y los eurodiputados Herman Terch y Carlo Fidanza, quienes escudaron en una supuesta misión humanitaria y de observación para reanimar y alentar el intento desestabilizador que languidecía a todas luces. La saga de mentiras y manipulaciones esposadas no alcanzó la repercusión prevista. De acuerdo con análisis realizados en la red social Twitter por el periodista español Carlos González Penalba, mientras en la mayor de las Antillas, 20 mil mensajes por hora hacían referencia de forma orgánica a la etiqueta Cuba vive. En el ámbito internacional, menos de 10 mil tweets empleaban el hashtag 15NCuba en igual periodo de tiempo. El fiasco miamero fue aún mayor cuando el miércoles 17 de noviembre la agencia Europa Press anunció que el protagonista del performance de la Rosa Blanca y su esposa habían aterrizado en Madrid luego de solicitar un visado de turista. Indiscutiblemente triste, penoso, porque no estuvo a la altura del desafío que él por voluntad propia asumió. Fue una falta de respeto convocar una marcha y tener planificado irse, porque este viaje no es ni porque se quebró ni mucho menos, esto estuvo planificado. Según publicó el diario español El País, fuentes diplomáticas de esa nación confirmaron al rotativo que la salida de Cuba se produjo a petición propia y que desde días anteriores se hacían gestiones para el viaje de García, quien tenía un visado vigente de larga duración para entrar a España. Tampoco los integrantes de la plataforma archipiélago lograron enmascarar el desconcierto y la decepción ante la noticia de que su coordinador había sobrevolado el océano atlántico en secreto. Evidentemente la partida de Junior ha sido un duro golpe para archipiélago, esto creo que no es un secreto para nadie, creo que debemos decirlo así, transparentemente, y creo que tiene ahora mismo el reto de demostrar su utilidad desde fuera. Yo me retiro del proyecto de archipiélago, me retiro de la convocatoria de iniciativa que hubo a su llegada a Madrid, Junior García apuesta por mantener viva la cronología del 15 de noviembre en la arena internacional. La teatralidad política de su discurso retoma la violencia simbólica, la descalificación al sistema socialista y la satanización de la policía nacional revolucionaria, en total coherencia con los procedimientos aprendidos en los cursos de formación de liderazgo a los que asistió en Argentina y España. En declaraciones recientes a The Associated Press, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parvilla, calificó de fallida la operación política comunicacional organizada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos con fondos millonarios y la utilización de agentes internos. Ante el nuevo intento de articular un golpe suave, el 15 de noviembre la mayoría de los cubanos eligió el perfeccionamiento de su proyecto social y la continuidad del socialismo. El renacer del trabajo comunitario, las iniciativas legítimas de la sociedad civil, la proeza de la industria biotecnológica para inmunizar a la población con vacunas propias y la dinamización de la economía hablan de una nación volcada al futuro. Y somos una revolución abierta al diálogo, al debate, al perfeccionamiento de la sociedad. Tenemos una enorme voluntad por seguir ampliando nuestra democracia, por seguir ampliando los espacios de debate, por seguir ampliando la participación de nuestros ciudadanos en función de la revolución. Pero somos una sociedad cerrada a la presión, cerrada al chantaje, a la injerencia extranjera. Y desde ese presente que nos avizora el futuro al cual vamos a llegar, Cuba vive y no es un milagro. Y Cuba está viviendo porque sus hijos quieren y cada uno de nosotros entonces responsable de construir el futuro de la Cuba a la que aspiramos. ¡Gracias!